¡Saxeño! ¡Saxeño! ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto que amé que hasta por mi pens iba tarde Oh, qué ironía de este mundo tan traído Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor A.M.G. A.M.G.